Padre, yo antes no le tenía nada, pero después que tuve el c*** le tengo muchas cosas, me iba a c***, y únicamente alguien tan grande como Dios puede vermelo. William Levy junto con toda su familia está pasando un momento sumamente triste, al dar a conocer la pérdida reciente de su abuelo. El pasado fin de semana, el guapísimo galán de telenovelas había dejado a través de sus historias un mensaje, en el cual daba a conocer que alguien de su familia había partido de este mundo. Debido a que en ese momento William Levy no especificó de quién se podría tratar, las especulaciones empezaron a surgir. Fue hasta el día de hoy que supimos que se trata del abuelo del actor. En un inicio, hace algunos días, William Levy escribió, Te quiero Pipo, siempre te vamos a tener presente. Elizabeth Gutiérrez, a través de sus cuentas oficiales, escribió un sentido homenaje al abuelo, del padre de sus hijos. La actriz compartió dos fotografías sacadas del baúl de los recuerdos, en las que aparece William Levy junto a su abuelo. De igual manera, aparecen otros familiares. En una de las imágenes, podemos ver que sale también Elizabeth, además el primogénito de la pareja, Christopher Levy. Él aún estaba muy pequeño. En otra fotografía, aparecen William, su abuelo y la hija menor de los actores, Kelly, quien también aparece muy joven. Esta es la segunda ocasión en la que Elizabeth Gutiérrez hace referencia a William Levy, al menos a través de redes sociales, desde su separación a inicios de este año. La primera fue cuando ambos estaban en el centro de la polémica, y el actor estaba recibiendo muchísimos señalamientos, ya que existían rumores de que él le estaba poniendo el cuerno a Elizabeth. En ese momento, la también modelo. Salió a aclararlo todo. Ella dejó claro que a pesar de todo, ellos seguirán siendo una familia para siempre. En su momento, Elizabeth mencionó William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpado en esta situación. No me alegro de ataque a la persona. No lo agradezco. Desde que William Levy anunció su ruptura con Elizabeth Gutiérrez, la relación entre ambos parece que no está del todo estable. Entre los supuestos rumores de una infidelidad por parte del actor, se dice que la expareja definitivamente cortó toda comunicación, por lo menos de manera pública. Ahora, a unos cuantos meses de haber terminado su relación, Elizabeth confirma que a pesar de que ellos no están juntos, sigue manteniendo con mucho cariño al actor, con quien comparte dos hijos. No es ningún secreto que durante todos los años que estuvieron juntos, tanto Elizabeth como William, fueron blanco de muchísimos señalamientos y rumores. También es más que sabido que a pesar de todo, ellos siempre se mantuvieron al margen, haciendo saber que únicamente ellos conocían su verdad. Ahora que William Levy tristemente perdió a su abuelo, Elizabeth da a conocer que por sus hijos, ella sigue teniendo comunicación con él, aunque sea de manera indirecta. A final de cuentas, William Levy, aquí y en China, seguirá siendo el padre de sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.